Comenzamos con nuestra crónica. Es día 10 de abril, domingo de Ramos. Los pollinicos, en este año 1949, se preparan para su salida procesional en la tarde de este luminoso domingo. Todo está dispuesto en los cobertizos conocidos popularmente en la ciudad como El Fuerte. Tanto nuestro Padre Jesús, a su entrada en Jerusalén, como María Santísima del Amparo, se encuentran en sus pasos procesionales junto a la Iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri. Su hora de salida está prevista para las 4 y media de la tarde. Su recorrido será desde el Templo de San Felipe hasta llegar al centro, hoy de manera especial, junto a la Plaza del Obispo, y posteriormente recorrido oficial y llegar a su templo. Tras el frente de procesión, encontramos a los batidores de la Guardia Civil con traje de gala, seguidos de la banda de cornetas y tombores del Cuerpo de Bomberos. Como principal estreno en la sección del Señor, citaremos que se amplía el número de equipos de Nazareno, estrenando 12 túnicas para carguitos con sus capas en damasco. Elemento indisoluble a esta juvenil procesión, portando sus campanitas y bastones. Con sus caras descubiertas, anuncian alegres la llegada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Más de 250 hermanos componen el cortejo procesional, destacando 15 como mayordomos, 3 como campanilleros, en la sección del Señor, y uno como mayordomo de trono, junto al grupo escultórico que tallara Martínez Cerrillo. Este año el recorrido procesional tiene un discurrir especial. Pasamos por el Palacio Episcopal, para que nuestro nuevo prelado, don Ángel Herrera Oria, aprecie la procesión en toda su dimensión. Estará acompañado de dos ministros, que desean conocer nuestra Semana Santa. El ministro de Educación, el señor Ibáñez Martín, y el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Martín Artajo, siendo el consejero decano de la cofradía, el señor Triviño Salmerón, el encargado de mostrarles los elementos más significativos de nuestra procesión. En esta ocasión, el jefe de nuestra procesión será ostentado por nuestro hermano mayor, don Antonio Marmolejo, que será el primero en pedir la venia a su paso por la tribuna oficial de la agrupación de cofradías, situada en la Plaza de la Constitución, sobre las 7 de la tarde. Seguimos contemplando la sección de Hebreos, y como antesala al paso procesional, el estandarte con pintura al óleo, con la representación de la segada entrada en Jerusalén, realizada por el pintor madrileño Gago, que nos anuncia la llegada inminente de la figura tallada por el escultor cordobés Martínez Cerrillo. Jesús, a su entrada en Jerusalén, va sobre su paso dorado, portado por hombres de trono con faraona. Jesús, con su halo dorado, con su imagen de talla completa en esta ocasión, recupera la figura por la que se le conoce popularmente en la ciudad, la juvenil Poyinica. En esta ocasión, ha sido tallada por el escultor cordobés Antonio Castillo Ariza. Este mismo autor, según fuentes bien informadas, está realizando para el próximo año el trono tallado en madera para la Virgen de Lámparo. El acompañamiento musical junto al trono de Jesús a su entrada en Jerusalén será la banda musical de la Escuela del Ave María. Ante nosotros, la sección de la Santísima Virgen. Este año nos presenta varias novedades, siendo el tercer año que esta celestial señora se prosecciona por las calles de Malaga. Destacaremos 34 equipos nuevos de nazarenos de hermanos de luz en granité de algodón en color crudo con capirotes verdes y 12 capas de damasco color crema junto a esos capirotes verdes que nos anuncian la llegada de la sección de la Virgen. Pero el gran estreno, sin duda, ha sido un esfuerzo por parte de la hermandad. El manto procesional, con más de 4 metros de largo, ha sido bordado en hilo de oro y sedas de colores sobre fondo de color crema, bordado por el taller de las reverendas madres filipenses del convento de San Carlos de esta ciudad de Malaga. María Santísima de Lámparo, en esta ocasión, ha contado como vestidor con el señor don José Claros. Los hermanos que portan achetas anteceden al paso procesional de la Virgen de Lámparo y su estandarte en sedas en tonos de color crema nos anuncian que la Virgen de Lámparo está próxima a aparecer ante el Palacio Episcopal. Su trono será girado para que las autoridades de la ciudad puedan apreciar a nuestra Celestial Señora. Destaca la talla de Castillo Ariza en su paso procesional, ataviada con un terno bordado en blanco y el cetro dorado en madera en su mano derecha. Todo el conjunto está adornado con calas, rosas y claveles blancos. El acompañamiento musical del trono de la Virgen será de la banda de música del Frente de Juventudes. Hoy, esta cofradía no ha querido olvidar al que fuera el artífice de la realidad que tenemos hoy, el padre jesuita Salvador Ponce, fundador con sus estanislaos de la cofradía de la entrada en Jerusalén. Fallecido el pasado verano en la ciudad de Madrid, le recordamos que tuvo su merecido homenaje en vida, con la concesión del título de hijo adoptivo de Málaga en el año 47, gracias a las gestiones de su cofradía. La Polinica